De forma milagrosa, el operador de una grúa de la empresa naviera Armamex, situada en la zona industrial de la margen izquierda del río Pánuco, salvó su vida al ser derribado por un tubo de acero de 10 toneladas de peso y 18 metros de longitud. Lo anterior ocurrió aproximadamente las 10.20 horas de este miércoles, cuando Rodrigo Mesa Montalvo, de 54 años, bajó de la grúa que operaba y fue impactado sorpresivamente por el ariete de acero. De inmediato fue apoyado por sus compañeros y trasladado a bordo de una unidad particular a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, presentando fracturas expuestas en ambas piernas. Cabe destacar la falta de equipo y de ambulancia, herramientas que debe tener la empresa, a fin de poder hacer frente a esta clase de hechos en donde peligra la vida de los obreros. Al lugar, se presentó el regidor comisionado de Protección Civil Municipal, José Alfredo Ramos de la Rosa y personal de la dependencia, para hacer una inspección durante varios minutos. Dialogaron con el jefe de la terminal marítima, el capitán Lázaro Carrión Castañeda, y recorrieron la zona del accidente. Ramos de la Rosa dijo que es evidente la falta de seguridad para el personal que labora en esa empresa. Sí, aproximadamente a las 10 de la mañana por aquí nos informaron que una persona había sufrido un grave accidente. Al parecer es una pierna, fractura de pierna. Ya acabamos de hacer la revisión completa de las instalaciones. Ya vimos las fallas que hay en las medidas de seguridad. No cuentan con ambulancia, no cuentan con los extinguidores, no cuentan con barricadas, no cuentan con una serie de elementos que son necesarios para la seguridad del trabajador, y para lo cual nos entrevistamos con el capitán encargado de esta empresa. Y su respuesta fue, pues buena, nos informó del nombre de la persona que está en el hospital, al parecer en el Seguro Social. ¿Cómo fue el accidente? En el seguro, el accidente estaban por ahí, están sacando chatarra de un chalán, y se le vino una parte de fierro encima en la parte de la pierna, y fue trasladado en una camioneta al Seguro Social de Ciudad Madero. Noticieros, Canal 9.